Gracias por continuar junto a la UNSA en Movimiento, nosotros ya se lo adelantábamos y hoy vamos a estar hablando acerca de todo el trabajo que está realizando hasta ahora el ballet folclórico de la Universidad Mayor de San Andrés. Nos vinieron a dejar una invitación, ¿por qué? Porque queremos que usted vea una obra hecha danza y aparte acompañada con música. Pero antes de hablar de esta obra, creo que es importante que podamos hacer un pequeño resumen de todas las actividades que ha tenido hasta ahora el ballet folclórico de la UNSA porque prácticamente nosotros hace un mes y medio estábamos haciendo la invitación para que todos los estudiantes puedan ir al casting y puedan entrar, pero luego ya los hemos visto ganar el primer lugar en un concurso de valés de las universidades, en este caso de la Universidad Militar de Ingeniería. Y ahora también ya nos comentaba la licenciada detrás de cámaras que están invitados a viajes y festivales. Para hablar un poco más acerca de este tema estamos con la licenciada Claudia Melgar, Melgar, que es la responsable del área de comunicación que nos va a estar comentando un poco más. Licenciada, qué gusto volverla a tener acá. Valentina, el gusto es nuestro, ¿no? Visitar nuestra casa, además, TVU, para poder informar de todos los avances, ya lo decías tú, todo este desarrollo que está teniendo el ballet universitario, dirigida por supuesto por la División de Cultura y Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. Es importante hacer ese resumen, ¿no? Porque ha sido un crecimiento así muy rápido. Ya tenemos, Valentina, a todo el elenco del ballet dividido en tres grupos. Tenemos al grupo inicial, tenemos al grupo intermedio y tenemos al avanzado, ¿no? El avanzado, por supuesto, ya son estudiantes que incluso tienen trayectoria, ¿no? En el tema de la danza y bueno, que esto aporta muchísimo, ¿no? Para que nosotros podamos transmitir todas aquellas obras que se presentan, ¿no? Ahora ya no son solo cuadros de danza, sino son obras completas. Y ese es el caso de la presentación que vamos a tener este viernes, ¿no? Que ya les vamos a ir contando de qué se trata. Así es, licenciada. Igual creo que es importante que recalquemos y mostremos el trabajo que están haciendo en tan corto tiempo. Porque también el ballet de la universidad ha estado presente cuando nosotros hemos sido nombrados la Universidad del Bicentenario. Es así, cuando se hizo la firma del convenio entre el gobierno departamental de Chuquisaca y justo la Universidad Mayor de San Andrés, como una de las mejores universidades de nuestro país y no la mejor, es que, por supuesto, el ballet tenía que estar presente. Ahí estamos viendo imágenes también de todas las actividades que hemos ido realizando. Y, bueno, ese día presentamos un cuadro de cueca, cueca antigua, ¿no?, con vestidos antiguos. Entonces, fue una manera de recibir también a toda la delegación que había venido, al gobernador, que había llegado desde Chuquisaca. Y, bueno, todos quedaron fascinados. Este tipo de actividades están siendo, por supuesto, visibilizadas a través de nuestra página, que también, si usted es amante del arte, puede visitarnos ahí. Búsquenos en el Facebook, en Instagram, como División de Cultura y Artes. Y se ha ido difundiendo. Como ustedes saben, las redes sociales llegan, pues, a nivel mundial. Y ahí es donde ya tenemos visitas. Nos han mandado saludos desde otros países. Ya les voy adelantando. Ecuador es uno de los países desde la ciudad de Ambato. Nos quieren hacer una invitación. Así que, no voy a espoilear un poco la noticia, pero nosotros felices, ¿no?, de que podamos ser visibles en toda América. Y, por supuesto, nuestra idea es salir a otros países, incluso de Europa, ¿no? Ahora creo que también, yo ya lo mencionaba, creo que todas las personas quieren saber un poco más acerca del primer lugar que se ha ganado en este encuentro de ballet folclóricos en la Universidad Militar de Ingeniería. Fue anecdótico, ¿no?, porque, mira, lo ha organizado, sí, la Escuela Militar de Ingeniería. Nos mandó la invitación. Eran dos semanas antes del evento. Y nosotros estábamos en los castings de recibir a los nuevos postulantes al ballet. Creo que para presentar un trabajo, y mucho más cuando llevas el nombre de una universidad tan importante como la nuestra, es que tienes que ver mucho qué es lo que vas a llevar. No podemos llevar cualquier número y presentarnos por presentarnos. Hicimos una evaluación de cómo estaban nuestros estudiantes y si era posible y factible que nosotros podamos participar. Faltando menos de una semana hemos confirmado nuestra asistencia. Y fueron en tres clases que hemos ido armando todo el cuadro que se ha presentado. Ha sido una obra también del Suri Sicuri, mostrando un poco de toda esta leyenda que engloba la danza del Suri Sicuri, ¿no? Una danza de cisne y demás, desde sus orígenes, ¿no? Entonces, creo que el jurado calificador, que estaba compuesto, por supuesto, por personalidades, muy conocedoras del ámbito cultural, han estado ahí presentes. Y bueno, han podido calificar y gratamente nosotros hemos podido llevarnos el primer lugar en este encuentro de universidades en tema de danza. Y ahora, ya mencionando y haciendo este preámbulo, para que usted pueda conocer un poco más de todas las actividades que en este corto tiempo ha realizado el Ballet Folclórico de la UMSA, es momento de hablar acerca de esta invitación. Es una obra de danza y música denominada Al Ritmo del Corazón. Ahora sí, licenciada, por favor, le pido que nos pueda hablar un poco más acerca de esta obra, porque ya me decía que es una historia real, basada en hechos reales, pero que ahora está hecha danza, y no solamente hecha danza, sino que también al compás de la música van a acompañar los bailarines, los músicos, y nos van a hacer vivir esta historia. Es así. Ahí ustedes están pudiendo ver justo nuestro afiche, ¿no? Hemos tratado de resumir en ese afiche todo lo que se va a transmitir este viernes 4 de octubre en el Paraninfo Universitario, ahora 7 de la noche los esperamos con esta obra hecha danza y música Al Ritmo del Corazón. Es una historia de dos parejas que se entrelazan. Y bueno, ustedes conocen el tema de la ópera, por ejemplo, ¿no? Es una historia también que la van cantando y la van desarrollando. El objetivo es de que la gente pueda entender, ¿no? Sin que exista una descripción específica en base al lenguaje que nos ayude a comprender aquello, sino en base a lo que nuestros ojos y nuestros oídos van a ir percibiendo. Ese es nuestro objetivo también este viernes 4. Ahí vamos a resumir la historia, una historia de la vida real. Vamos a estar acompañados con música en vivo. Los Inox van a estar con nosotros. Ellos son un grupo, es un grupo musical. Todos son administrativos de la UNSA. ¡Guau! Así que eso es importante. Si no me equivoco, son los que estuvieron en el Ecotón, ¿verdad? Estuvieron en el Ecotón, tenían que estar, ¿no? Ellos aman estos colores, el rojo y el azul, lo llevan en el corazón. Y van a estar con nosotros esa noche los Inox. Va a estar también la voz de ballet. Va a estar también, por supuesto, todo el ballet dirigido por el maestro. Ariel Mercado Amador. Entonces, ahí lanzamos la invitación para que todas las personas puedan venir este viernes 4 de octubre. A las 7 de la noche los esperamos. Seis y media se abren las puertas del Paraninfo para que nosotros podamos iniciar. Muy puntuales. Y bueno, presentarles esta obra hecha danza y música al ritmo del corazón. Licenciada, ¿van a estar participando los tres elencos del ballet? Van a estar participando los tres elencos, ¿no? Por supuesto que el elenco oficial tiene mayor participación. Es una manera de motivarlos también. Es importante también recalcar que el ingreso es totalmente gratuito, por si acaso no existe costo alguno. Es una manera en que la Universidad Mayor de San Andrés impulsa la cultura, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Es un tema lucrativo. Es una manera más bien de fomentar la cultura, de abrir espacios donde los estudiantes puedan mostrar toda la formación que están recibiendo a través de nuestra división. Así es, licenciada. Y una consulta. Hay muchas personas que recién tal vez se están animando a ser parte del ballet folclórico. ¿Ustedes tal vez ya tienen pensado en mente sacar otro casting u otra prueba para que puedan ser parte más estudiantes del ballet? Por supuesto que sí. Nosotros agradecemos. Mira, hasta la fecha tenemos más de 150 estudiantes, ¿no? Divididos, por supuesto, en los tres elencos. Ya estamos por finalizar el año, así que nos queda muy poco para terminar. Y posterior, por diciembre, enero, ya vamos a ir lanzando nuestra siguiente convocatoria. Todos los estudiantes que estudian de manera regular en cualquiera de las carreras de la UMSA están cordialmente invitados a formar parte del ballet folclórico de la Universidad Mayor de San Andrés. Así es, muchas gracias. Entonces, para que usted pueda ver un poco de lo que se va a vivir este día viernes con esta obra de danza y música, Al Ritmo del Corazón, los invitamos a ellos al ballet folclórico de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes nos van a estar deleitando con esta estampa musical. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La vida me duele sin voz, preciosa en mi saria de amor, linda flor de arrebol y mi sed de ti. Duramente me castigas porque tengo sed, me busco mi niña en el mar, en esta mi tarde es mi mar, música de su gracia, virginal de paz. Golondrina de mi valle volverás a la, caminaré sin parar hasta la orilla del mar, si tú lo quieres más preciso andar. Nuevamente el tiempo, nuevamente se va para no volver. Duramente me castigas porque tengo sed. ¡Gracias! ¡Gracias! Caminaré sin parar hasta la orilla del mar, si tú lo quieres más preciso andar. Nuevamente el tiempo, nuevamente se va para no volver. Marané sin parar. ¡Aplausos!